Buenas, buenas noches. ¿Qué opinión le merece esta excarcelación de Josu Tarnera, que pueda estar en arresto domiciliario hasta que vaya a juicio en Francia? Otro elemento inaudito en toda la serie que llevamos teniendo, pues qué voy a decir, pues desde el caso Faisan prácticamente. Desde que tuvimos parte del Estado que en vez de dedicarse a perseguir a ETA, se dedicó a ayudar a ETA para llegar a acuerdos con la organización terrorista a espaldas del pueblo español. Desde entonces tenemos acontecimientos de estos uno detrás de otro. Y este es uno más, en el cual vemos como los jefes supremos de la banda terrorista que ha asesinado a cerca de 900 españoles, cuyos asesinatos en gran parte no siguen sin estar aclarados, todos sus miembros están siendo beneficiados por condiciones favorables penitenciarias en España masivamente por parte de este gobierno. Y ahora estamos viendo como después de esta especie de solicitud de extradición tan fracasada y tan directamente fracasada, sin ningún tipo de pega, como si esto formara parte del guión, pues sale a la calle y está como está después de tantos años en los cuales todos hemos sabido que los gobiernos de Zapatero y los gobiernos de Rajoy han sabido dónde estaba Ternera y no se le detuvo, después se le detuvo en aquel sitio de refugio ese tan rocambolesco. En fin, es un capítulo más en el inmenso engaño que tiene todo lo que ha sido los pactos con ETA y los pactos con el separatismo catalán que nos ha traído a donde estamos en este momento. El cambio de régimen empezó con esos pactos antes incluso del 11M y entre Zapatero y Ternera y ahora estamos llegando y Carlos Rovira. Y en aquellas épocas, como digo, poco después de comenzar el siglo, todavía antes del 2004, y ahora estamos, bueno, pues al final de ese ciclo, estamos ya en la fase final de lo que ellos consideran un cambio de régimen, de lo que es un cambio de régimen, de vamos a ver a dónde nos lleva. Desde luego ellos han ido cerrando, quemando etapas una detrás de otra y los siete años de Rajoy y la mayoría absoluta de Rajoy no ha impedido nada, al contrario, Rajoy ha ayudado a mantener perfectamente, digamos, lubricados todos los cauces y los carriles para que este cambio de régimen continuara cuando volvieran los socialistas al poder, como ha sucedido hace dos años. Germán, el pasado fin de semana, los radicales violentos proetarras del País Vasco agredieron salvajemente un acto de campaña de Vox en la localidad vizcaína de Sestao. Lanzaron piedras y botellas contra los asistentes al mitin de Santiago Abascal, que se mantuvo firme frente a ellos mientras le insultaban. La diputada de Vox, Rocío de Mer, resultó herida con una brecha en la ceja a consecuencia de una pedrada. La imagen de la diputada, con la cara ensangrentada, fue objeto de mofa por parte del dirigente de Podemos, Pablo Echenique, quien se burló diciendo que eso era un bulo maquillado con salsa de tomate. ¿Qué es lo que nos puede decir acerca de todo esto? De la alimaña, la alimaña de la pampa, la llamo yo. Ese saco de odio que es Echenique no se puede esperar. Otra cosa, lo curioso es que tantos otros hayan participado de esa especie de siniestra mascarada de poner en duda una pedrada, cuando en realidad hubo decenas de pedradas, porque todo el mundo vio en los vídeos cómo se lanzaban piedras, cómo se lanzaban botellas, y además también cómo se disparaban con rodamientos, cómo se les tiraban rodamientos, que es bastante más peligroso, y los impactos pueden ser mucho más graves que los de la piedra, pero bueno, que la piedra podía haber sacado perfectamente el ojo a Rocío de Mer. En todo caso, lo de Echenique, como digo, es un personaje despreciable, allá él y sus despojos, pero lo curioso es, como toda la izquierda realmente, que hablan con denuncias falsas, permiten que en este país decenas de miles de españoles hayan ido, como digo, con acusaciones falsas a los calabozos, mientras se creaban condiciones adversas para ellos, en la cuestión de tutela de hijos, en la cuestión de separación de bienes, en la cuestión de propiedad del piso, en tantas cosas, tantas injusticias sangrantes que se cometen, en supuesta defensa de la mujer, que es tan falso como falso es toda la ley de la violencia de género, y resulta que con agresiones así brutales contra una mujer, estos miserables, se ponen todos en coro a negar, incluso a negar la agresión, cuando la agresión, están negando una pedrada en unas imágenes donde hay decenas y cientos probablemente de pedradas, porque están todos los vándalos filoetarras, todos ellos protegidos por los socialistas y los comunistas, porque son aliados, son aliados desde entonces, desde que hacían los apaños tapateros con el señor, con el, con ternera, y cuando los terroristas y los separatistas catalanes se unieron al PSOE para el proyecto este del cambio de régimen. En ese sentido, la negación, o sea, el intentar, eso sí que es negacionismo, un hecho absolutamente palmario, como tenemos ahí una agresión palmaria, que no de evidencia absolutamente palmaria, que niegan, que niegan de esa forma. Pero bueno, tenemos que estar acostumbrados, viven de la mentira, son la mentira misma. El Frente Popular que tenemos en el gobierno es la mentira misma. Los terroristas, los golpistas, todo su entorno, todo lo que nutre a este gobierno, a este gobierno criminal, es mentira. Todo es mentira. Y un asunto más, ¿qué le parece que las prisiones de la Generalitat de Cataluña estén ya preparando los informes para la excarcelación de los separatistas condenados por sedición? ¿Ese paso a un tercer grado que les permitiría salir durante el día y solamente tener que ir a dormir a la cárcel por la noche? Pues es un paso, es lo mismo, es Ternera, Ternera y Junqueras están en el mismo bote, reman en la misma dirección con Sánchez, con Iglesias, todos ellos están en la misma operación, en esa operación que quiere dejar fuera a marginar a una mayoría de los españoles que creen en la Constitución, que creen en el pluralismo y que realmente quieren imponer un régimen izquierdista, socialista, que margine, que no permita las alternancias políticas y derrocar a la monarquía, por supuesto. Ese es el proyecto y en ese proyecto avanzan y todos los pasos que van dando son la impunidad para los criminales de sus formaciones. Y eso es ETA, es Ternera, igual que es Junqueras, igual que son Zapatero, igual que son todos los que están implicados en la otra pata de esta conspiración contra la democracia española que viene desde América, que viene de las FARC, las FARC hoy representadas en el Congreso de los Diputados por Enrique de Santiago, ahí en la Comisión de Reconstrucción, el abogado y representante de la mayor organización narcotraficante del mundo, que son las FARC colombianas aliadas al cartel de los soles venezolanos, que es el régimen venezolano, que son los que han financiado y apoyan y han prestado todo el apoyo a Pablo Iglesias y a Monedero y a todo el grupo, a todo el grupo este desde el origen de la generación para la creación de esta franquicia chavista que montaron en España y que en este momento gobierna. O sea, en ese sentido, es una gran alianza, es una gran alianza criminal contra la democracia española. Don Germán Terch, periodista y eurodiputado de Vox, gracias como siempre. O sea, que no os sorprendáis, no os sorprendáis nada, que esto sigue así. No nos sorprendemos, no nos sorprendemos y veremos cosas, don Germán, que nos helarán la sangre, ya nos habían advertido. Que nos helarán la sangre a todos. Nos habían advertido. Gracias, Germán, hasta la próxima ocasión. Adiós. Don César.